Nueve minutos son ahora y hablamos de lo que les adelantábamos. El 10,7% de los uruguayos, unas 380.000 personas más o menos, están por debajo de la línea de pobreza. Esto quiere decir que no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Así lo mostró el último informe del INE, el Instituto Nacional de Estadística, que presentó cifras correspondientes al primer semestre de este año. Vamos a estar profundizando en ese dato, qué es lo que podemos extraer de él, qué es lo que no podemos decir. Para eso nos acompaña el economista y profesor del Instituto de Economía de la UDELAR, Matías Brum. Matías, bienvenido. ¿Cómo te va? Bienvenido. Repasaba la última conversación que habíamos tenido, ya ha sido hace seis meses, me imagino que tenía que ver con la presentación del informe anterior del INE. Exactamente. Así que estamos inaugurando de alguna forma una tradición. Ya te invitamos para dentro de seis meses. Ya, bueno, si lo quieras. Hay más gente en el Instituto igual. Pero bueno, vamos por ahí. ¿Qué podemos decir y qué no podemos decir a propósito de este dato que conocimos, del global, del 10,7% que dio a conocer el INE estos días? Siendo medio cortamambos, no se puede decir nada. Ahí está. Es una no noticia. Es una no noticia. Nos vamos todos. Nos vamos. Bueno, Matías, muchísimas gracias por esto. Gracias por la entrevista. Tanto, tanto, tanto. Llegaba, no llegaba. A ver, las estadísticas, está bueno que el INE saque las estadísticas semestralmente. El informe que sacó el INE está disponible en la web, son cuatro o cinco páginas. Todas las estadísticas que hace el INE tienen un intervalo de confianza, un margen de error, a lo que estamos acostumbrados, sobre todo por las encuestas electorales cuando vienen las elecciones. El dato este, el 10,7% tiene un margen de error de un punto porcentual. Eso quiere decir que está estimado en 10,7%, pero la lectura no sería más menos uno, porque en realidad hay un tema en cómo se mide el intervalo de confianza, pero básicamente la lectura de que estamos 0,3 puntos por debajo del semestre anterior o 0,5 puntos por arriba del mismo semestre del otro año, en realidad no podemos estar seguros de que sea un caso o el otro, no podemos distinguir estos casos. Está todo adentro del margen de error. No podríamos decir que no ha pasado nada con la pobreza en los últimos años y medio. Que se mantuvo acá. No hay grandes variaciones. No, las variaciones, a ver, no quiere decir que no haya variaciones, sino que las variaciones son tan pequeñas que con la muestra que tenemos y el método que estamos usando no los podemos distinguir del error que tenemos. Eso para el dato general. Eso para el dato global. Después uno empieza a mirarlo por tramos etarios y ahí daba la impresión que por el intervalo de confianza, o mejor dicho, por el margen de error que había, sí podíamos decir que había habido un aumento en la pobreza infantil. De hecho, es lo único que se puede decir. Bueno, si miramos los datos de pobreza, el margen de error para la pobreza total es de este más menos uno. El margen de error para los intervalos de edad más pequeños es mayor. Hasta cuatro puntos. Hasta cuatro puntos está reportado. Ahora, entonces, si uno mira lo que pasa con 6 a 12, por ejemplo, o 13 a 17, hay cambios. Hay en algunos casos cambios de dos o tres puntos, pero están adentro del margen de error. El único cambio que podemos estar seguros que hay algún tipo de cambio realmente es el cambio en la pobreza infantil, que es de 0 a 6, que pasó del 16 con 1 al 22, con 5. Hay un margen de error que, me recuerda, es de 3 o 4, pero no estamos seguros si subió 6 o subió 5, pero el tema es que subió. Está por encima del margen. Subió por lo menos dos puntos. ¿Verdad? O sea, en el caso de que estemos tomando todo el error para arriba, tenemos efectivamente un aumento en la pobreza infantil. Lo cual no es una buena noticia. Obvio, pero si después da todo igual, ¿quiere decir que en algún otro lugar tiene que haber balanceado? Pregunto, no afirmo, porque si después da que la versión es muy mínima y ahí hubo más o menos. O sea, en realidad lo que está pasando es que estamos... A ver, estamos. El mercado de trabajo de la sociedad está sacando a alguna gente de la pobreza, pero la gente que está saliendo de la pobreza... A ver, la pobreza se define a nivel de hogar. Vale, entonces lo que hace el Instituto Nacional de Estadística es le pregunto a un hogar cuánto gana a todos los integrantes del hogar, después se hace un promedio de cuánto gana cada integrante del hogar promedio y después vemos si esos ingresos están por arriba o por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, lo que está pasando es que esencialmente los que están saliendo de la pobreza son las personas o jefes de hogares o integrantes de los hogares que tienen menos niños o que no tienen ningún niño. ¿Verdad? Entonces, no es lo mismo si yo te saco... O sea, si yo te doy un incremento de sueldo de 5.000 pesos a vos y vos no tenés menores a cargo, o si te lo doy a vos que sí tenés menores a cargo, en un caso, si te lo doy a vos, capaz que a vos te saco de la pobreza, pero si te lo doy a vos no te estoy logrando sacar a vos de la pobreza. De hecho, lo que está pasando, en el sentido que hay un incremento en la pobreza infantil, es que hay una... Se podría hablar hasta de un... O sea, no quiero usar la palabra retroceso, pero en definitiva si estás subiendo en la pobreza infantil, lo que está pasando es que los hogares... O sea, los niños de 0 a 6 no deciden salir a trabajar o no salir a trabajar. Todo lo que pasa con la pobreza infantil en esas edades, en definitiva, es lo que pasa en el hogar y lo que pasa con los jefes de hogares. Y lo que está pasando es que hay una recuperación del empleo, hay una recuperación de un montón de cosas, pero hay una heterogeneidad en esa recuperación. O sea, la gente que perdió el trabajo y la gente que cayó en la pobreza anteriormente, no es la misma que está saliendo de la pobreza ahora. Por eso tenemos esta divergencia. Ahí, en los distintos análisis que se hacían, aparecían, empezaban a jugar otras variables. Una vez vos las mencionabas, el tema del trabajo, el tema del crecimiento de la economía y cómo se van relacionando todas esas variables en relación a la pobreza que, en el dato general, por lo menos se mantiene quieto. O, bueno, en el caso de la pobreza infantil, hasta podríamos hablar de un aumento. Vos ahí, de esa lectura, ¿qué es lo que haces? La lectura es que los números macro de la economía... O sea, el PBI está hoy, hoy en nivel está por arriba de lo que estaba en 2019. El pay per capita está por arriba, en términos de ocupados estamos por arriba, los números macro están todos, no sé si todos, pero tenemos muchos números por arriba. La composición es lo que ha cambiado, ¿verdad? Entonces, lo que esencialmente pasa es que en pandemia se destruyen empleos, por ejemplo, en el sector servicio doméstico, por ejemplo, en el sector restaurantes y hoteles, por ejemplo, en el sector construcción. Y post-pandemia, ahora la recuperación, o sea, mirás el global y, bueno, destruimos 100.000 empleos, ahora generamos 120.000 empleos. Pero los 30.000 de servicios domésticos que se perdieron, esas personas no están volviendo al mercado de trabajo de la misma manera o en las mismas condiciones. Y de hecho, los sectores donde se perdieron empleos en términos netos son justamente sectores donde suele haber mayor informalidad, mayor sueldo de empleo y menores ingresos. ¿Y eso explica el aumento de la pobreza entre 2019 y 2022? ¿Esas pérdidas de empleos distintos a los que se recuperaron? Eso en realidad, sí, una parte es eso. Pero eso también está vinculado a lo que pasa con la pobreza, sobre todo infantil. O sea, a ver, no es para ir al estereotipo, pero uno debiera pensar en la mujer que trabaja en servicio doméstico y tiene menores a cargo. ¿Verdad? Esa persona quedó por fuera del mercado durante la pandemia y ahora o no está volviendo o está volviendo en peores condiciones laborales, o está volviendo con menos ingresos, o está volviendo con menos horas. Entonces, en definitiva, no está recuperando al nivel en que estaba antes que la pandemia. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales tenemos este... Es decir, tenemos... Lo único que está pasando es que empeoró la pobreza infantil. Un aumento de la pobreza que se dio en la pandemia y que la recuperación económica no está logrando revertir. No, no está logrando revertir. Es eso, digamos. Ese sería el panorama general. Ese es el panorama general y no debiera ser una sorpresa, en realidad. Mira, hay los economistas, los sociólogos, los politólogos y otro montón de cientistas sociales trabajamos con el... O sea, el concepto complejo es el de histéresis y la idea es que vos tenés algo, tenés un shock que te deteriora algo y el problema persiste después de que el shock se fue. Hace seis meses yo manejaba el concepto de el de libre tiene que vender la moto para poder comer durante la pandemia, pero después, cuando viene la recuperación, no tiene la moto. ¿Cómo querés que el tipo recupere el mismo empleo que tenía antes? Si, en definitiva, tuvo que andar la moto. Pero ahí, perdón, porque tiene que ver con esto. Uno podría pensar, bueno, pero si están mejorando algunos datos de empleo y de hecho son empleos que en algunos casos podrían estar hasta mejor pagos, la economía está creciendo, ahí la economía podría dar los incentivos para que la persona que ahora tiene un empleo nuevo pueda contratar a personal doméstico o pueda o pedir, hacer más pedidos y entonces hay el delivery. El derrame. Exacto. El derrame. La teoría del derrame. La teoría del derrame no funciona, funciona muy lento. La teoría del derrame no funciona mucho que digamos. No funciona mucho que digamos. Tenemos ahí, ¿no? Me estoy metiendo muy grueso en un debate relativamente complicado en ciencia económica, pero no funciona todo lo bien que se supone que debería funcionar o todo lo bien que lo que postulan las personas que postulan el derrame. Y lo que estamos viendo ahora en realidad vos lo que tenés es que, o sea, tenés los motores de la economía ahora, tenés una parte de la economía que crece por inversión que es UPM que está localizada en un lugar. Después tenés algunos otros motorcitos que son básicamente que tenés un boom del precio de los commodities, tenés un sector agrícola, agroexportador, lo que más o menos hacemos siempre. Hay un montón de cosas que vuelan y eso por un lado se desconectó de las personas que necesitan salir de la pobreza. ¿Pero el impacto de la teoría del derrame es necesariamente inmediato o debe pasar un tiempo para que se vea? Tiene que pasar un tiempo, pero... ¿Se puede proyectar cuánto? ¿Puedo estimar? No diría nada ahora, pero lo que sí diría que vos estabas hablando de lo del delivery y lo del no delivery es qué hizo la pandemia. O sea, la pandemia no solamente fue, hubo un bajón en el crecimiento, o sea, un achique en la economía, sino que cambiaron todos nuestros patrones de comportamiento. ¿Verdad? Y hay trabajo ya para Europa, para algunos países de América Latina que en términos de llanos dicen si vos te acostumbraste a pagar la factura por internet, no vas a ir más al hábitat. ¿Aceleró la transformación del mercado laboral? No necesariamente la robotización y todo eso, sino simplemente hubo cambios en los patrones. Capaz que dejamos de ir a comer afuera, capaz que empezamos a pedir más comida, capaz que dejamos de ir al teatro, capaz que hicimos un montón de cambios. Entonces, ahí hay cambios que son sustituciones de bienes por servicios y sustituciones adentro de los servicios. Ahora, lo último que diría es, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hasta qué punto esos cambios son transitorios o permanentes? Porque la demanda de trabajo, en definitiva, es lo que llaman una demanda derivada. O sea, la gente, ¿por qué se contrata gente? Para producir cosas. Entonces, si bajó la demanda del servicio doméstico, porque nosotros nos dimos cuenta que no precisábamos tener a la empleada dos veces por semana, porque la pandemia nos hizo dar cuenta de limpiar en ciertos lados no era tan complicado, pos-pandemia no la vamos a recontratar ese tiempo. Y eso no hay con qué darle. Ahora, la teoría del derramo, vuelvo a este tema porque está permanentemente en el debate político. para un país que tiene un núcleo importante de pobreza, ¿no? Sí. La teoría del derrame. Sí. A, funciona y nos va a sacar a los pobres. B, no funciona nunca, nunca funcionó en la historia de la humanidad que es otra cosa que se dice. ¿Funciona pero hay que ayudarla o funciona pero lleva tiempo y hay que ayudarla? ¿Cuál es el grado exacto? Porque de algún modo parecería que tengamos, con este gobierno, tenemos ciertas fichas jugadas a esa cosa, ¿qué podemos esperar? Que funcione algo y haya que darle un empujón y hay que darle un empujón. ¿Pero algo funciona o es que no funciona nunca la historia de la humanidad como también se dice? No, tampoco. ¿Qué significa darle un empujón? Bueno, ayudas sociales, pero me gustaría dar el punto de cierta una vez. Te voy a contestar por otro lado. Voy a hacer una cosa que voy a hacer... Los pobres. ¿Qué hacen los pobres? ¿No? Yo tengo acá los números que traje. ¿Qué hacen los pobres? Los pobres. El 33% de los pobres es menor de 14 años. O sea que no debiéramos de esperar que labure, que haga nada porque son menor de 14 o van a la escuela o están jugando. Ojalá que no. Entonces vamos a quedarnos con los que son mayores de 14. ¿Esos o salen sus padres y logran remontarlos o están embromados? Bueno, mayores de 14. 43% trabaja. ¿Está? 11% está desocupado. Está desocupado no porque esté buscando trabajo por primera vez sino porque salió del empleo porque lo echaron o porque perdió el empleo por algo. 17% es estudiante. Entonces, esa lógica... O sea, hay un... O sea, esa lógica de que... O sea, el empleo no le está llegando a los pobres. y en realidad yo tengo acá que casi el 50%, o sea, el 40% trabaja y el 10% se quedó desocupado. O sea, la mitad de los pobres tienen trabajo que están tratando en el trabajo. En el mejor de los casos... Esos empleos son... Mal pagos. Mal pagos. ¿Está? Entonces, en definitiva, la teoría del derrame. Vos tenés crecimiento económico y lo que tenés que es que se generan oportunidades laborales y hay gente que los laburos que pueden conseguir no alcanzan para llegar a la fin de mes. O en definitiva, no alcanzan para estar por arriba de la niña de la pobreza. O sea, que para que funcione ese derrame, entonces, ¿cuál es ese empujón que vos decís? Es como dice Leo, ¿son las ayudas sociales o que son trabajos de mejor calidad? Y bueno, tenés que... O sea, por un lado... O sea, la pregunta de fondo es... Esto lo discutimos hace seis meses, en realidad. En definitiva, vamos a volver a lo mismo, Es el mismo país, ¿no? Es el mismo país, ¿no? Por un lado, estaría bueno tener alguna clase de paquete que permita la recalificación o reconversión de personas de unos sectores a otros sectores. Por otro lado, hay gente que no vas a recalificar nunca porque no tiene nada para ofrecer en el mercado de trabajo. Vivimos en una economía de mercado capitalista, entonces, vos te van a pagar en función del valor que añadas a algo. Entonces, si vos no sos capaz de producir nada de valor que el mercado valore, estás afuera del sistema. Entonces, eso para mí no está bueno. Entonces, uno pensaría que para... ¿qué hacemos con la pobreza? Entonces, una parte de la pobreza eternamente va a estar condenada a alguna clase de apoyo social o ayuda social vinculada a una prestación del tipo de derechos humanos, ¿no? Está bueno que la gente no se muera, estamos más o menos de acuerdo con eso. Otra parte de esas prestaciones puede estar vinculadas a lo que está pasando con pobreza infantil, que probablemente es un punto que vamos a conversar ahora porque esto en realidad tiene una versión dinámica porque en realidad, a ver, la pobreza general es del 10%, pero la pobreza infantil es del 22%. Entonces, uno proyecta y entonces lo que naturalmente uno esperaría no es que la pobreza baje, sino que uno básicamente agarra, empieza a mover a esta gente, empiezan a cumplir años y ¿por qué debería bajar esta pobreza? Si lo que vos tenés son situaciones en las cuales los niños, ¿no? Uno de cada cinco niños está por debajo de la línea de pobreza. Y eso implica tres cosas. Entonces, vos tenés una situación en la cual las familias tienen pocos ingresos, eso implica que tienen poca inversión en educación de los niños. Hablando pronto y mal, no tienen libros, no tienen cuadernos, no tienen... No tienen estímulos. No tienen nada. Lo segundo que pasa es, además de tener bajos ingresos, tienen poco tiempo y poco tiempo de calidad para dedicarle a los niños. Porque acabamos de ver que el 40% de los pobres trabaja y el 10% está desocupado. O sea, hay gente que está trabajando 45 millones de horas para no llegar a fin de mes. Entonces, a esa gente no le puede dedicar tiempo. ¿Verdad? Y después tenés una tercera, tenés otros mecanismos. Acá hay un mecanismo que está muy poco explorado, que es la salud mental. En definitiva, tratá de mantener una familia o un hogar con el sistema de los platitos chinos en los cuales las cuentas no te van a cerrar nunca. Vas a tener un estrés crónico de la gran 7 y eso no va a ser un ambiente muy propicio para tus hijos. No porque vos seas una mala persona, sino simplemente porque estás todo el tiempo enloquecido porque no llegas a fin de mes y no sabés cómo hacer. Y eso es todos los días, todos los días de tu vida, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Entonces, hay un problema de que eso afecta las capacidades de la toma de decisiones. O sea, hablando pronto y mal, durante mucho tiempo hubo gente que decía los pobres son pobres porque son bobos. Y en realidad hay un montón de investigaciones que muestran que no es eso. Que en realidad cuando vos te tenés que enfrentar al momento de pagar todas las cuentas y no llegás y tenés que decir qué cuenta pagás y qué cuenta no pagás, te baja el coeficiente intelectual. Tenés menor capacidad, menor ancho de banda mental para tomar decisiones. No es que te hagas bobo, pero tenés un estrés de la gran 7. Toda esa dinámica que acabás de describir y que es desgarradora, además implica que esos niños que hoy están en hogares pobres van a tener pocas posibilidades de eventualmente salir de ese circo. Bueno, entonces, ¿cómo haces para solucionar eso? Bueno, tenés distintos tipos de política. Una política de transferencia directa a las familias, básicamente dale plata a la familia para que la familia pueda dar alimento, pueda dar salud, pueda dar comida, abrigo, libros. Después, la otra cosa que podés hacer es la infraestructura que le das a los niños. Entonces, acá recién estamos enfrentando un tema de si reformamos la educación, nos la reformamos, los centros de estudios en las zonas críticas tienen peor resultados los otros estudios en zonas no críticas, sistema educativo termina siendo regresivo. En definitiva, la familia está en el horno y manda el pibe a una escuela que está en el horno. Así, como que no salimos mucho. Pero hay una tercera cosa que funciona acá que es que los hogares de bajos recursos se amuchan. En definitiva, vos lo que tenés son zonas de pobreza, barrios de pobreza donde tenés una peor infraestructura en todos los sentidos. Las calles no están buenas, no tenés luz, tenés todo un montón de problemas. La seguridad es un problema. La seguridad es un problema, entonces ese no es como el mejor ambiente para nada. Entonces, ahí hay una necesidad de hacer, o sea, uno piensa hay que hacer inversión en primera infancia, hay que hacer inversión en primera infancia, pero una inversión en primera infancia también es poner luz en la plaza, arreglar la calle y solucionar problemas. Eso es un desafío pero una oportunidad porque también al tener un barrio que es así, si vos incidís sobre ese barrio incidís sobre mucha gente. Sobre mucha gente a la vez. Ahora, la pregunta que lleva esto es todos esos frentes que hay que atender obviamente es inversión social, ¿en qué medida Uruguay puede, está en condiciones de hacerlo? O sea, parece absolutamente necesario, ¿no? Pero entiendo que es el otro costado de la discusión porque no van a faltar y en cierta forma son reales las restricciones fiscales. Cambiemos el gasto público, cambiamos las decisiones de priorización del gasto, subamos los impuestos, pidamos el petal del Fondo Monetario, algo, subamos la deuda pero en definitiva una parte importante de lo que es el crecimiento potencial del país se juega ahí. Bueno, reformemos la educación, reformemos el sistema previsional. Estamos tratando de reformar la educación, estamos tratando de reformar el sistema previsional. O sea, la reforma del sistema previsional trata... Y va a tener dudarse que puede funcionar pero tiene otras consecuencias, ¿no? Sí, a ver, a ver... Como comprometer el empleo de las personas porque se altera el grado de inversor. Sí, ¿uno para qué se endeuda? Uno en general se endeuda para hacer una inversión. Uno agarra y dice, no, me voy a... O sea, me compro una heladera, la heladera me va a durar 10 años, ¿no? En economía nosotros nos enseñan que lo que yo tendría que hacer es pagar una cuota aparte de esa heladera todos los meses, así cuando se me funde la heladera o ahorrar un poquito. Entonces, en definitiva, uno lo que hace es pagar la heladera. Great. Si nosotros creemos que la educación es uno de los motores del crecimiento y o al revés, que en definitiva la pobreza y la desigualdad nos va a hacer pelota más adelante, hay una lógica de que lo que se gaste en educación ahora tiene rendimientos en un montón de años para adelante. ¿Por qué no podemos sacar un crédito a 10 años si pensamos que eso nos va a bajar la pobreza o nos va a mejorar los resultados relativos en los próximos 10 años? Hay inversiones que tienen mayor rentabilidad social que hoy. Sí, bueno, eso está hiperdemostrado. Hay un premio nuevo en la economía que tiene una web específicamente para esto que es básicamente un dólar gastado en un niño de menos de 3 años rinde más que, o sea, para que 2.500 dólares gastados en el mismo niño cuando tiene 20. Pero es la misma, o sea, es el mismo debate que se pone sobre la mesa cuando hablamos de sectores que se enriquecen permanentemente y que sectores que se empobrecen permanentemente y que ahí no hay un traspaso del sector que se enriquece permanentemente. Ahí tenés el problema en la teoría del derrame. Pero más allá del derrame, te digo, ¿no? El tema es la gente, o sea, vos en ciertos... Imagínate una persona que estudió hace 60 años para ser cuidador de faros, ¿no? Sos farero o eras, no sé, las personas que manejaban los semáforos cuando había los semáforitos en la calle. ¿Cómo ibas a saber vos hace 60 años que eso se iba a mecanizar? Entonces, una parte, digamos, del destino responsabilidad o lo que le pasa a cada uno en su vida tiene una cuota aparte de las responsabilidades de decisiones que uno toma, pero después te agarra la invasión de productos importados chinos y marchaste. Y eso, de alguna manera, el sistema asoció, o sea, tendríamos que tener una clase de seguro para eso, que una parte de eso es el seguro de paro, pero nos falta un sistema de reconversión un poco mayor. Si vos mirás qué hacen los pobres que trabajan, el 17% son limpiadores, el 15% son vendedores, vendedores de feria, viajantes, después el 10% son peones de minería, de construcción, tenés básicamente construcción, peones agropecuarios, trabajadores de servicio doméstico, el 50% son estas tres o cuatro cosas que hay acá. O sea, estás hablando más de trabajos formales en la mayoría, en algunos casos o no necesariamente. No, no necesariamente. Entonces, el tema es, la economía crece para un lado y vos tenés gente que está trabajando 50 horas a la semana y vas a ir y decirle, mirá, macho, vos lo que tenés que hacer es un curso de testing de software. Y por un lado tenés razón, por otro lado, está como muy lejos de las habilidades que las personas tienen. Entonces, ahí es cuando yo diría, bueno, hay que hacer alguna clase de empuje. Y eso es una cosa que se tiene en muchos lados. O sea, Ignacio Muncho escribió un artículo hace poco proponiendo un ingreso, no me acuerdo el nombre que le puso, pero esencialmente la idea era esto. Básicamente, vos tenés una persona que no era una renta universal. Básicamente, la idea sería para cierto conjunto de personas, para los limpiadores, vendedores y peones de la minería, que sabemos que la minería va a desaparecer, estoy inventando, a esas personas vamos a darle ingreso por dos años para que por dos años se recalifiquen a otra cosa. No una renta básica universal. Esto es lo que dice Muncho. Después le traen a Muncho y hablan con él que sabe él mejor lo que él va a hacer. Ahora, para recalificarte, vos tenés que tener, hay cuestiones que juegan, edades, también una trayectoria vital. Si vos durante 50 años no aprendiste nada, te va a costar mucho aprender algo. Por eso hay una parte de la pobreza que no baja. Por eso. O sea, a ver. También, perdón, recalificarte, si vos no tenés para comer todos los días, bueno, por eso, es como todo. Sí, ya sé, o sea, no cierra, terminás vos en esa loja, estás administrando el país y no te cierra nada por ningún lado. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es el porcentaje de pobreza en los mayores de 65 años? Dos por ciento. Tremendo. A ver, no estoy proponiendo bajemos las jubilaciones, pero el gasto público está sesgado, o el gasto público social está sesgado a los mayores de 65 y esto lo decimos cada seis meses porque los viejos votan y los jóvenes no, y los niños no, entre otras cosas. Está, en algún momento, y la reforma en la seguridad social es un intento de hacer esto, ¿no? De tratar de... La mitad de las jubilaciones se pagan en rentas generales. Sí. Creo, lo te he dicho. Sí, el déficit del BPS es un 5% del PBI. Es enorme. Se gira a los mayores de 65. Años pidiendo el 6 más 1 para la educación, no sé qué, y el 5% es el déficit que se pagan jubilaciones. Es tremendo, un 5% del PIB. Un montón de plata. Ahora, Uruguay no es que no haga nada, ¿no? Tiene sistemas de transferencias monetarias, por ejemplo. Sí. tiene algunas herramientas que están dispuestas. O sea, las herramientas que más o menos tiene, les tiene que cargar mucha más inversión, tiene que redefinir su sistema de protección social. Está buena la pregunta. Una parte de la pregunta es si se alcanza FAM o no alcanza FAM. Por ejemplo. No lo sé. Tiene FAM, tiene TUS, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? La TUS... Claro, pero empiezan a jugar en conjunto, ¿no? Yo lo tengo acá. ¿Qué porcentaje de los pobres recibe la TUS? No lo sé. 9%. La TUS es una tarjeta que está destinada a los 60.000 hogares más pobres de todo el país. Está muy mal focalizada. No, está muy bien focalizada. Es escasa, ahí está. No, a ver, el tema... Si cubren los más... Vos estás agarrando el último orejón del tarro. Agarrá el tarro, vas abajo del tarro, tirás el tarro, hacés un pozo, a esa gente le está dando la TUS. ¿Son los pobres de los pobres? Por eso, solo el 10% de los pobres lo recibe. ¿No? Porque el otro 90% es pobre, pero es menos pobre. O sea... No es tan pobre. No es tan pobre. Lo cual es horrible porque estamos hablando de... ¿No? O sea, vos tenés recursos escasos y le estás diciendo a una persona, mirá, vos no te doy nada, ¿por qué él está peor que vos? Pero además, también no hemos hablado, pero ¿qué es ser pobre? Bueno, Entonces, acá se complica bastante, pero entonces, la TUS yo diría que está muy bien focalizada o bastante bien focalizada. Y eso es un sistema de transferencias. ¿Está? Y después... Que es muy pequeño también, ¿no? Porque... Son 60.000. Sí, los montos son 1.000 pesos. Por eso te digo. Está, pero eso lo decimos nosotros, somos personas de clase alta, que nosotros 1.000 pesos, yo encuentro 1.000 pesos en el bolsillo del saco. ¿Está? Una persona que tiene un ingreso mensual de 8.000 pesos o de 7.000 pesos, 1.000 pesos es el no sé cuánto por ciento de su sueldo. ¿No se le olvida en el bolsillo del saco? No, no te dejas 1.000 pesos en el bolsillo. Por supuesto no, pero de todas formas siguen siendo 1.000 pesos que vas al almacén y... Sí, te lo gastas en nada o lo te vas a rendir o... No rindo. Bueno. Y entonces estabas en... Bueno, la TUS está bien focalizada aunque cubre poca población y la FAM... Acá siempre hablamos de un sistema de protección y tenemos como a meter toda esta idea de que a los pobres los ayudamos con la TUS y con la FAM... No, pará. A los pobres los ayudamos con la TUS. A FAM es para los niños. Ahí está. ¿Está? A FAM es... ¿Vos tenés menos de 18 años y tenés un contexto socioeconómico con unos criterios? Te damos plata vos. Que en definitiva la lógica es esta. Vos estás en un hogar en el cual tus padres no tienen plata para comprarte los libros o para darte comer. El Estado te cubre los mil y algo de pesos que son un plato de arroz todos los días. Entonces, este pibe no va a pasar hambre o por lo menos la lógica sería esa. Y a FAM cubre una enorme cantidad de personas. Ahora no me acuerdo cuánto es, pero no sé, cubre 50% de... Pero ahí sí hay un problema de focalización, decís vos. No, yo creo que tampoco. Para mí está bien. O sea, para mí las dos cosas funcionan bien. Pero una cosa... O sea, la FAM no atiende, no se propone atender a los pobres. A FAM, la FAM se... Bueno, a mi juicio, la FAM lo que trata de hacer es romper, en definitiva, la reproducción de la pobreza por este vínculo, esta idea de que usted es un hogar pobre y entonces se va a transferir esto, bueno, al hogar pobre que tiene niños le damos una plata para que pueda hacerse cargo de alguno de estos recursos. No es suficiente, pero no es suficiente por un lado porque los montos de la FAM son pequeños porque el Estado no tiene plata infinita, pero por otro lado porque hay complementariedades. ¿Verdad? Entonces una cosa que el Estado puede hacer es invertir más en primera infancia, no necesariamente subiendo el monto de la FAM, sino mejorando las condiciones de los CAIF. O sea, está muy bueno que existan los CAIF. Hay CAIF que atienden tres horas y media, capaz que pueden atender un poco más. Vos vas a dar una recorrida por algunos CAIFs y algunos CAIFs son un galpón con una cocina ahí que es lo mejor que se pudo hacer. O sea, está ese tema de que el Estado, hay veces la infraestructura que tiene es la que tiene. Pero empolijame los CAIFs, arreglame un poco la inversión en primera infancia, vamos a ver cómo están las policlínicas barriales, arreglame el barrio. Hay todo un montón de inversión que uno no la visualiza quizás como en primera infancia, pero que termina incidiendo ahí. Más allá de lo que es la asignación familiar. ¿Vale la pena medir la pobreza cada seis meses? Yo no... A ver, mi respuesta automática sería sí. Yo prefiero tener la data... O sea, prefiero que me den los datos con mayor frecuencia posible. Cuanto más información, mejor. Cuanto más información, mejor. Claro, pero... Si después los analistas no las sabemos... Si después nos equivocamos nosotros, nos equivocamos nosotros. La pregunta es por esto, por cómo empezó esta entrevista. Bueno. Y que decíamos... En las variaciones... ¿Qué podemos decir de esto? Nada. Bueno, pero... Porque varió poco. Porque varió poco. Claro, no lo es claro. Pero hubiera habido un pico... Bueno, ahí va. El tema... Yo lo discutía con un amigo. ¿Para qué está...? O sea, el tema es... Vos tenés un margen de error, pero si la pobreza... Si el dato del INE hubiera sido el 6%, afuera del margen de error y no sabemos qué hicimos, pero hicimos algo más que un maravilloso que bajó la pobreza un montón. O se hubiera subido mucho. O se hubiera subido mucho. También hicimos alguna cosa muy desastrosa. Pero la noticia con estos números es que la pobreza se mantiene. Sí. No se puede. Y aumentó la pobreza infantil en el tramo. Lo que tenemos que aprender es el sistema político, el sistema analista y todo lo demás. O sea, la primera vez que estuvimos hablando de esto, la ministra de Economía habló de lo que había pasado en la pobreza infantil. Ahí nos dimos cuenta que había un margen de error y que no podíamos hacer las comparaciones. Esta es la segunda. ¿La pobreza está creciendo exponencialmente, como dice el PIT-CT? No. La pobreza no está pasando nada. Se mantiene. Se mantiene. Matías Brum, economista del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de Lovelar. Muchísimas gracias por estos minutos. Tenemos más tardar dentro de seis meses. Son una lesión que recibimos cada seis meses. Siempre muy interesante. Muchísimas gracias. Ahora, cuando son las 9 y 35,